Música Usted sabe que la palabra, la primera palabra siempre es gracias. Gracias por permitirnos ingresar, gracias por su complicidad y aceptar que tomemos un café en este rinconcito de 12TV. Hoy vamos a tomar un café con un toque femenino, aunque vamos a hablar de fútbol, fútbol femenino. Y por eso hemos invitado a Rubi, Rubi Fernández. ¿Cómo estás Rubi? Muy bien, ¿qué tal? Rubi, ¿y tu nombre completo cómo es? Porque yo te coloco como la, es más, te coloco como la Rubi. ¿Cómo es tu nombre completo? Alexandra Fernández. Alexandra Fernández. Jugadora de fútbol. Correcto. ¿De fútbol femenino? ¿Hace cuánto? Pues va a hacer ahora ya 19 años. Esta temporada 19 años ya. Había que jugar al fútbol femenino hace 19 años. La decisión no era fácil. No, la verdad que no. No se veía como ahora. Era muy difícil. Sobre todo los chicos, sabes que en ese momento el que una chica jugara al fútbol era complicado. Pero bueno, yo arriesgué y aquí estoy aún dándole patas a un balón. Rubi, ¿dónde naciste? En Alicante. ¿En qué barrio vivías? En Virgen del Remedio. Bien. ¿Y en tu seno familiar? ¿Tu familia cómo estaba compuesta? ¿A qué te refiero? ¿Papá, mamá, hermanos? Sí, tengo mi padre, mi madre y mi hermana. Una hermana tengo. ¿Una hermana? ¿Mayor, menor? Mayor. Siete años me lleva. Fíjate, parezco esos visionarios que están rellenando un formulario. ¿Tu papá se llamaba? Miguel. ¿Se llama? Miguel. Se llama Miguel. ¿Y mamá? Rosa. Rosa. ¿Y la hermana? Rosa María. Rosa? Rosa María. Rosa María. ¿Tiene algún diminutivo, algún sobrenombre? No. Rosa María. Bien. ¿Y esto del fútbol cuándo nace? ¿Era papá el que te tiró el primer balón o no? ¿O papá no, no...? Pues, hombre, la verdad que tengo mis dudas, ¿no? Pero no te creas que fue mi padre. Yo creo que más que nada fui yo, que desde pequeña me gustaba. Y luego es cierto que con él, pues, compartía muchas cosas sobre el fútbol. ¿Tú sabes que yo corro el riesgo que de esta conversación me digan, pero Teddy, qué machista que esté? Y te juro que no lo soy. Bueno, por ahí algunas cositas sí. Porque a veces es inevitable. Pero no es mi intención. Pero me voy a poner, o voy a retorcer en el tiempo, 19 años. La pequeña Rubi. ¿Cómo te decían de pequeña? Fuf, me llamaba, bueno... Porque tu nombre es Alexandra. Sí, he tenido muchos motes al final, ¿no? Pero, bueno, al principio me llamaban Sandrita. Sí, bien. Vale, luego empezaron a llamarme Guti, porque llevaba el pelito cortito como Guti y como me gustaba mucho... ¿Me gustó eso de Guti? Pues mira, así empezó la cosa. Pero bueno. Y lo de Rubi, ¿cuándo comenzó? Pues lo de Rubi empezó, pues la verdad que... No te sé decir cuántos años, ¿no? Pero hablamos por lo menos ya de 10, 12 años. Y nada, fue a raíz de, no sé, empezaron a ponerme el mote de la rubia y al final se hizo el diminutivo de Rubi y así se quedó. Sí, pero es que hay un momento y hay una persona que como el cura cuando vas te van a bautizar que te dice Rubi y ¡pum! Y quedó Rubi y te bautizó. Sí, bueno, si no recuerdo mal fue en el Plaza Argel, ¿no? Donde yo estaba. Y bueno, Jesús Cañizares, que era mi presidente, y decidieron ponerme ese nombre y así se quedó. O sea, que Jesús Cañizares es el cura para este caso. Podemos decir que sí. Que ejerció de cura para el bautismo de Rubi. Podemos decir que sí. Rubi, vuelvo a tu casa. ¿Muñecas o pelotas de fútbol? ¿Esa fue la elección? Sí, correcto. Pelotas. Pelotas. ¿Y mamá y papá? ¿Qué decían? Pero Rubi, las nenas, ¿dónde está? El color rosa y las muñecas, no las pelotas de fútbol. La verdad que en ese sentido he tenido suerte y mis padres nunca me han, nunca han querido llevarme por otro camino. Siempre me han respetado y vamos, todo lo contrario. Mi padre estaba súper contento de que yo jugara al fútbol y entonces nadie me dijo nada. Porque hace 10 años atrás, vamos a decir, llegó un momento de decir, papá, quiero jugar al fútbol. ¿Fue así? No exactamente. O sea, yo me bajaba a la calle con mis amigos y al final lo que se veía es que yo jugaba al fútbol con los chicos. Las chicas estaban en otro sitio y yo pues me quedaba jugando con ellos. Y al final nada, jugando en una plaza, volvemos a repetir, Jesús Cañizares fue el que me vio y como tenía un equipo pues empecé mi carrera deportiva. ¿En qué plaza? En la plaza de Argel. En la plaza de Argel. Vale. ¿Y en el barrio, me dijiste? De Virgen del Remedio. En Virgen del Remedio. ¿Y jugabas ahí con los chicos de Virgen del Remedio? ¿En la calle? Todas las tardes. Rompiendo vidrios de las ventanas, me imagino. También. ¿Rompiste muchos? No, muchos. Pero molestaba bastante. ¿Y los vecinos? Porque siempre hay vecinos, ¿viste? Sí. Hay distintos perfiles de vecinos. Uno que dice, mirá qué bien la chica, cómo le pega el balón, qué bien. Y hay otra que dice, pero ¿qué hace esta chica jugando al fútbol? Hay de todos los perfiles. ¿Con qué te encontraste? ¿Con todo? Creo que en mi caso, la verdad es que he tenido suerte. O sea, tanto con las amistades que tenía como con todo. Ellos incluso eran los que me llamaban cada tarde para que bajara a jugar con ellos. Entonces, no he vivido el trato que quizás sí que he tenido de alguna de mis compañeras que han tenido más pegas, ¿no? Pero yo la verdad que en ese sentido no. Bien. ¿Papá apoyaba? Sí. ¿Mamá también? También. Mi madre lo que le pasa es que no puede ir a verme jugar. Ese es el tema, lo único. Apoya, pero no puede verlo. ¿Por? Cuéntame. Porque como me llevo tantos golpes y... Sufre. Exacto. Te pegan a ti, pero lo... Exacto. Y entonces ella decide, ella puede ver todo el fútbol que quiera, pero a mí no. ¿Y tu hermana? Mi hermana ahora vive en Madrid, entonces no puede... Pero siempre que he ido a jugar a Madrid y todo, ha venido a verme y tal, y ella súper contenta con que yo juegue al fútbol. ¿Futbolera también o no? Empezó al principio, pero luego ya lo dejó. ¿También le pegaba? Le pegó un par de añitos, pero ya lo dejó. También allí, en Plaza Argel, hace muchos años. ¿Y el primer partido con los chicos? Me imagino, ¿no? Me estoy diciendo una película. Barrio, baja Rubi, los chicos jugando al fútbol y de pronto una nena levanta la mano y dice, yo también quiero jugar. Bueno, la verdad que fue... ¿Fue ese momento así o no? Fue un poco, nada, eso, que me vieron, Cañizales me vio y entonces me fui allí. Sí, sí, pero Cañizales te vio después jugando, pero yo voy antes, al primer momento. Sí, sí. Cuando bajaste y dijiste, bueno, yo al balón le doy, estoy en casa, que se yo, pero después había que jugar. No, claro, claro, al final te metías con ellos, decías, quiero jugar, ¿vale? Al principio te miran extraño, pero luego cuando ves que a lo mejor tienes algo que te defiendes, pues entonces ya... ¿Y nunca en ese momento los chicos no te dijeron, el fútbol es cosa de hombres? Había alguno, era lo típico, ¿no? En esa época era muy el tema de marimacho, no sé qué, tal, pero luego ya al final uno se acostumbra y no hace caso de los comentarios. ¿Te dolía eso de marimacho? A mí no, porque era feliz con lo que hacía, entonces no me molestaba. Además, como luego mis amigos eran los que me llamaban a mí, era como decir, pues bueno, di lo que quieras. Levantas la mano, yo quiero jugar, los chicos se miran y yo, pero juega y comienzas a jugar. Y de haber algún chico digo, esta se va a enterar. ¿Te entraban fuerte? Bueno, la verdad que no recuerdo mucho, pero nunca he tenido ningún mal rollo con nadie en ese sentido. ¿Me estoy haciendo una película equivocada? Yo estoy tratando de seguir las secuencias que creo, humildemente, de tu vida y de tu decisión hace 19 años. Y yo creo que fue muy valiente y de allí mi admiración. Pero mi total y absoluta admiración. Porque rompías tabúes. ¿Eras consciente de eso? ¿Hoy eres consciente de eso? Pues la verdad que a veces cuesta, ¿no? Echar atrás tantos años y ver al final a dónde has llegado, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que es también admiración a mi persona de donde estoy ahora mismo. Pero sí que es cierto que años atrás esto parecía imposible. O sea, si te pones a pensar, esto no lo habría esperado nunca. O sea, el periodista no se está haciendo una película. No, 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 para nada, para nada. ¿Es más o menos así? Sí, sí, sí. ¿Y de dónde sacaste las fuerzas para decir, esto es lo que quiero y voy a pelearlo? Pues hombre, la verdad que el fútbol siempre me ha gustado. Pero bueno, también mi carrera deportiva más fuerte fue hace siete años. Perdí a mi padre, ¿vale? Y ahí fue cuando un poco creo que dije que quería luchar por conseguir algo en el mundo del fútbol. Y bueno, y al final ha sido un poco él, ¿no? La fuerza que me ha transmitido para poder llegar a donde estoy hoy. ¿Qué fue tu papá en tu vida? ¿Qué representó? Pues es que no te puedo explicar con palabras, ¿no? Pero vamos, la unión que yo tenía con él era de todo. Todo el tema del fútbol, todo. Entonces, ahora mismo es mi fuerza de cada día. O sea, no puedo decirte otra palabra. Un ejemplo. Generalmente, los hombres, y estoy hablando de un modelo de hombre hace 19 años atrás, decían, quiero tener un hijo para que juegue al fútbol, para hablar de fútbol, para un poco rejuvenecer yo a través de mi hijo, ¿no? Aunque, claro, la nena es cariñosa, es compradora. Tu papá tenía las dos cosas en una. Correcto. Tenía la nena, cariñosa, y que aparte le pegaba bien al balón. Y hablaba de fútbol. Sí, la verdad que en ese sentido él estaba muy contento, porque yo me iba con él a todos los sitios, y entonces, como tú dices, pues tenía un dos en uno. Entonces, contento. ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo te lo comprabas a tu papá? ¿Yo? Sí, porque ustedes, las mujeres, dicen que las mujeres vienen con la licenciatura de seducción desde el momento que nacen. Bueno, comprar, no sé, tampoco es eso, ¿no? Pero, la verdad es que, como tú dices, ¿no? Al final era un dos en uno, y yo compartía, pues, sus aficiones las compartía. Entonces, tampoco hacía falta comprar mucho. Era el momento de decir A, pues el A estaba ahí para estar conmigo. Entonces, es un poco, no lo sé. ¿Y mamá no se sentía desplazada? Mamá no decía, pero ¿cómo? Yo tuve una nena para que me acompañe, para que esté conmigo, y resulta que se va con mi marido al fútbol. Puede ser que en algún momento lo haya pensado, pero al final, normalmente sabes que tenemos más afinidad con uno o con otro, y en ese momento, en esa etapa de mi vida, pues, yo estaba un poco más afinada a mi padre, ¿no? Porque compartía esas cosas, pero no significa que con mi madre no comparta, pero sí que es cierto que me tiraba más el otro lado. Era más papá. Correcto. Papá, nos lo acabas de comentar, físicamente ya no está con nosotros. A mí me pasó también a los 16 años, perdí mi padre, y desde el momento que perdí mi padre, yo siempre digo que tengo un padre de bolsillo, que me acompaña a todos lados. Tú tienes la misma sensación. Igual. Todos los días. Ahí está, ¿no? A veces, mucha gente va a decir, este tío está loco porque yo hablo con mi padre. Yo hablo con mi padre. A veces cuando voy en el coche, ¿viste? Y está lloviendo, y digo, papá, coge... Era muy buen conductor. Dice, papá, coge tú el volante porque yo acá me voy a dar una... Me voy a dar una en la próxima curva que ni te cuento. ¿Qué homenaje le podemos hacer a tu papi? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo definirías? Pues yo como una persona muy luchadora y, no sé, siempre luchaba por lo que quería y, sobre todo, su forma de ser con la gente, su alegría, siempre transmitía, pues eso, una sonrisa. Al final es eso, una sonrisa que creo que es lo más fácil, ¿no? Para vivir día a día con que sonrías. Es gratis, no cuesta nada y, aunque todos tenemos problemas, si pones una sonrisa siempre es más fácil. Me gustó eso. Me gustó. Y así llegamos al momento de TV Jesús Cañizares. Retomo. Y TV Jesús Cañizares y te dice, a la rubita esa quiero hablar con ella. ¿Qué te dice? Nada, recuerdo que me comentó que había montado un... Bueno, que tenía un equipo de fútbol femenino. Todas eran más mayores. Entonces, yo era muy pequeña. Yo tenía 8 o 9 años. Entonces, me dijo que fuera a entrenar y así fue. Me metí con ellas. Es cierto que la diferencia de edad era bastante grande en ese momento. Pero bueno, como me gustaba, pues probé. Y recuerdo que entrené poquito y un sábado me llamó porque, no sé, creo que no recuerdo bien si alguien, alguna jugadora se había lesionado y me llamaron para jugar un partido en Villena. Fue mi primer partido. Y nada, me marché para allá a debutar con las chicas. Así fue como comenzó todo. Para los amigos que no son de Alicante, Jesús Cañizares, que inclusive estuvo también en este programa, es el presidente y en estos momentos director técnico, entrenador, junto con Salvalillo, del primer equipo del Sporting Plaza, el femenino, que está jugando en la segunda división. Lo digo para los amigos de Valencia, de Castellón, de Murcia, que también nos abren las puertas de su casa para que le podamos hacer compañía. Ahora, hecha esta aclaración, ¿debutaste oficialmente con cuántos años? El partido contra Villena, ¿cuántos años tenías? No recuerdo bien, pero no te sé decir si a lo mejor ya los 12, 11, 12. 12 años creo que fue, si no me equivoco. Y viste una linda historia, ¿no? En el Sporting Plaza Argel. Sí, he vivido de todo allí. Pasaste del Sporting Plaza Argel, que después se transformó en Hércules. Hércules femenino, correcto. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dejó? Pues allí creo que es lo que ha marcado un poco mi experiencia y mi madurez deportiva, porque la verdad que he vivido de todo allí, o sea, tanto muy bueno como muy malo. Entonces la verdad que ha sido una experiencia que no la cambiaría por nada, porque a día de hoy creo que te ayuda a seguir. Y entonces, como te digo, tengo muy buenos recuerdos y me quedo con ellos. No me quiero quedar con otra cosa. ¿Qué amigos o qué amigas dijiste? ¿Amigos o amigas? Pues mira, a día de hoy, una de mis mejores amigas la conocí allí y es con la que mantengo más contacto, que es mi amiga Coral, que la conocí allí. Y sobre todo es las amigas del principio. Al final en el fútbol todos lo sabemos que la gente viene y va. Y cuando estás dentro de un vestuario todo es muy bonito, todo el mundo te defiende. Pero es cierto que una vez que te marchas la cosa se enfría y con pocas personas puedes decir que tengas una relación. ¿Contacto? Sí, cuando te ves por ahí, perfecto. Pero amistad, amistad, sabes que al final los amigos se cuentan con los dedos de las manos, ¿no? Pero sí que es cierto que conocidos muchísimos y conocidas. ¿De esas amigas del principio, a quién destacas? ¿Qué recuerdas? Hombre, recuerdo pues eso, recuerdo nuestras primeras patadas a un balón, ¿no? Era nuestra primera ilusión por competir. Y entonces te quedas con, siempre tienes recuerdos, además cuando tienes que recordar a alguien siempre te vienen como esos recuerdos más, lo más antiguo que hay, ¿no? Que lo que hay por el medio. Entonces recuerdo a varias jugadoras muy buenas. Creo que alguna de ellas ya no está jugando. Pero como te digo, mi amiga Coral sí que es cierto que además sigue a día de hoy en mi equipo. Y entonces es una de las que puedo destacar. En esos momentos cuando comenzabas, cuando debutaste en el partido frente a Villena, entrenando ya con el Sporting Plaza Ángel, dijiste, quiero jugar como ella. Esta jugadora es, ahí es donde yo quiero llegar. Sí, claro, siempre se te pasa por la cabeza, ¿no? Cuando ves a las más mayores, es lo típico, pensar, me gustaría estar ahí algún día. ¿Y quién era el espejo? Pues, había varias jugadoras que me gustaban mucho en ese momento. Habían dos chicas, una se llamaba Natalia y otra María Ángeles, que en ese momento me gustaban bastante. Lara Rúas, que todos conocéis la historia de Lara. Y la verdad que son un poco, no sé, las chicas que me impactaron en ese momento en sus posiciones. Y que ahora recuerdo, ¿no? Como buenas jugadoras que han sido. ¿Qué hicieron ustedes, las chicas? En este caso, en Alicante, con el Sporting Plaza Ángel, luego Hércules Femenino, ahora de nuevo Sporting Plaza Ángel. ¿Qué hicieron las chicas, en general, de toda España, para que después de 19 años, el fútbol femenino ya deje de ser un tabú, ya sea importante? Inclusive, no tan solo en fútbol, sino en deportes. Los logros más importantes, y perdón por la redundancia, que se ha conseguido a nivel deportivo, vienen de las manos de las chicas. Sí, la verdad que todo ha evolucionado bastante. Es cierto que aún estamos un poco por detrás. Igualarlo al tema masculino es casi imposible. Pero han avanzado bastante. Mucho, muchísimo. Es cierto que si miras atrás, esto era impensable. Y en 19 años, Luis. Correcto. Es que son muchos años ya. Son muchos años. Pero es cierto que eso que ves, que cada vez, cada año, hay un poquito más, un poquito más. Y como dices, aparte los logros y el ganar cosas, hace que al final, pues la gente empieza a valorar un poco lo que hay. Que es que mucha gente ni lo conoce. Entonces, es muy fácil decir que existe el fútbol femenino, pero si no lo publicitamos, si no sale en ningún sitio, la gente no lo ve. Es imposible que lo vean. Nos ven los familiares, los amigos, lo de siempre. Tú vas a un partido de fútbol y en España es muy difícil. Es que es muy difícil que al final se mueva. Te vas a Estados Unidos, te vas a Alemania, y es que el estadio como el Rico Pérez están llenos para ver a las chicas jugar. Entonces, sigo pensando que España va un paso por detrás de varios países. Yo tengo una gran admiración. Fíjate cómo voy poniendo un poquito más serio, porque creo que realmente hay que hablar con seriedad sobre este tema. Yo tengo una gran admiración por las chicas que juegan al fútbol y hago una diferencia con los chicos. Pero te voy a decir, de lo que se trata es de que no haya diferencia. Sí, pero permíteme que haga una diferencia. Un chico que juega al fútbol, si lo hace bien, no tan solo puede estar haciendo lo que le gusta, sino que se puede estar labrando un futuro. Porque puede vivir del fútbol. Una chica que juega al fútbol tiene que hacer el mismo sacrificio del chico, sabiendo que jamás va a vivir del fútbol, por lo menos por ahora. Esa es una diferencia. Muy grande. Es una diferencia muy grande por lo que tú dices. Al final aquí siempre hay que estar compaginándolo con estudios, hay que estar compaginándolo con trabajo, intentar cambiar horarios del trabajo para poder ir a entrenar, para poder ir a jugar. Un chico, como tú dices, es bueno. Lo meten en su burbuja y lo cuidan y sigue avanzando, ¿no? Tiene más facilidades. El femenino, pues como te digo, creo que hay algunos sitios que ya eso se ve, que hay algunas chicas que están valoradas, pero es cierto que vamos muy por detrás. Entonces está un poco ahí el tema tabú, como tú dices. Llega un momento en que por distintos motivos se pone fin a tu ciclo. ¿En ese momento era Spa ya o Hércules femenino? Seguía como Hércules femenino, si no recuerdo mal, el último año. Y los caminos se abren. El club por un lado y la Rubi, la 23, inicia su propia trayectoria con un club. Fundas un club que fue en esos momentos, se separa el Sporting Plaza Argel y tú te quedas con, no como Hércules femenino, sino como Hércules féminas. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo tomas esa decisión? Pues nada, yo ya por motivos extras a lo deportivo tuve que dejar mi trayectoria en el Sporting Plaza Argel y el Hércules me dio la opción de que si quería montar la sección femenina y la verdad que no lo dudé. No lo dudé porque creo que para cualquier jugadora que lleva tiempo en esto le encantaría fundar un equipo y más con un escudo de una ciudad. Entonces yo no lo dudé. Me dieron la opción y fue en cuestión de un mes, un mes y medio, se montó todo. Porque a todo esto tú estabas trabajando ya como secretaria, ¿cómo tenemos que definirlo? Secretaria, ¿no? Sí. Como secretaria del Hércules. Estabas en la parte administrativa del Hércules. Y de pronto me dicen, Rubi, forma un equipo de... No vamos a seguir con el acuerdo del Sporting Plaza Argel, van a dejar de ser ellos Hércules femenino, armas tú un equipo de chicas. ¿Fue así? Sí, sí, así fue. ¿Quién te lo dijo? Pues recuerdo que en esa reunión creo que estábamos Vicente Ferrandiz y Paquito, Francisco Escudero, en ese momento. Y nada, como te digo, Vicente Ferrandiz puso su confianza en mí y la verdad que lo intenté y salió. Fue muy poco tiempo, pero al final salió. ¿Cuántas chicas armaste? ¿Cuántas chicas le dijeron sí a la convocatoria? Sí, el año pasado yo creo que rozábamos las 40 o así. No llegamos a tener 40, por ahí andábamos. Y el Hércules femenino comienza a caminar, tiene su experiencia, con 40 chicas, estuvieron muy cerca en el equipo mayor de tener una gran alegría, después no se pudo dar. Y este verano resulta que Rubi recibe una carta de despido. Exacto. ¿Qué pasó? Pues la verdad que no lo sé ni yo. Es un tema que decidí dejar en el armario y seguir, ¿no? Lo único que puedo decirte es que no me gustó las formas, porque me enteré por la prensa cuando llevaba siete años en el club como empleada. ¿Y tú estabas en un campus? Yo estaba en mi campus, sí. ¿Estabas siendo un campus del Hércules femenino? Sí, sí. ¿Y eres un campus? No, del Hércules, bueno, estaba en el mío. ¿En el campus tuyo? Sí, sí, sí. ¿Pero estabas reuniendo chicas para el Hércules femenino? Exactamente. Y de pronto te dice, oye, que del Hércules femenino es nada, que estás despedida. Nada, yo vi un comunicado en la prensa que ponía mi nombre, pero el club no me había notificado nada. Así fue un poco la primera toma de contacto. Y nos llamaste por teléfono diciendo, oye, ¿qué es esto? Sí, llamé, pero me lo negaron. Me lo negaron y bueno, y así pasaron los días, volví de mi vacaciones. Y esto me hago responsable yo. Pero cuando tú quieras saber qué pasa en el Hércules y te lo niegan... Es cierto, es cierto. Es correcto. Ya lo sé, si yo ya sé mucho del Hércules, he estado muchos años allí, pero bueno, al final son cosas que pasan. Ha habido un descenso que al final ha fastidiado a mucha gente. Y bueno, pues yo he sido una de ellas y es que no hay que mirar más atrás. Pero que descendió el equipo masculino. Sí. ¿Qué tiene que ver las chicas? No las chicas, sino que era mi figura en sí. Mi figura en sí, pues yo era secretaria, jefa de taquillas, yo ya sabes que allí llevaba muchas cosas, aparte coordinadora del femenino. Si mi figura la quitas, pues al final esas chicas, la mayoría habían venido por mí. ¿Pero qué era? ¿Por recorte económico? Pues supongo. Pero hay cosas que yo no entiendo. Es que no lo sé, te digo. Porque dicen que es recorte económico y hace poquito le van a pagar 90.000 euros a Sergio Fernández por un despido y un procedente. ¿O hay dinero o no hay dinero? ¿Y qué te contesto yo a eso? No te puedo contestar. No tiene razón. Lo que pasa es que creo que estoy pensando en voz alta. Claro. Más que preguntar. Ojalá yo tuviera una respuesta, pero los únicos motivos que me dieron en mi carta fue tema económico. Entonces, pues me quedo. ¿Quién te dijo que no? Que no era cierto. ¿Por qué no hablaste? El presidente me lo negó. Carlos Parodio. ¿Y después le dijiste, oye, no me dijiste que era mentira? No. Ya decidí dejarlo. ¿No hablaste más? No. Me dio la carta y decidí seguir mi camino. ¿Para qué, no? Para que no vale la pena. Vale. Si una cosa acaba, acaba. ¿Y te fuiste? Sí. Y creo, creo que de las cosas positivas que te dejó el Hércules, corrígeme. Es más, lo vamos a invitar para tenerlo también en Café Con. ¿Fue tu amistad con Noé Pamarón? Sí. ¿Por qué se hicieron amigos? ¿Cómo nace esa amistad? Pues bueno, nace en el mismo club, ¿no? Él entró como jugador y, bueno, y creamos un vínculo de amistad muy, muy, muy bueno y fue creciendo, ¿no? Él vino como jugador, empezamos a tener una amistad, él luego se marchó a Granada, luego volvió. Y siempre hemos tenido contacto y, sobre todo, el tema del fútbol femenino a él le gustaba. Y a raíz de yo montar el campus y la escuela de verano, pues entonces él empezó a colaborar conmigo, le gustaba y empezamos a tener una relación mayor y al final a trabajar juntos. Y cuando te vas del Hércules, cuando te dicen que no estabas despedida, pero realmente estabas despedida, ¿otro club? ¿Qué se llama? Impro Sports. ¿Impro? Un proyecto de dos palabras, ¿no? De innovación y de progreso. Es un poco lo que queríamos meter un poco a las chicas y al proyecto en sí, que es un proyecto nuevo, pero que queremos progresar y que queremos hacer esto grande. Un proyecto que tiene como cabezas visibles a Noé Pamarot y a Rubi. Sí. ¿Y cómo va? Pues muy bien, la verdad que estamos muy contentos porque en cuestión de dos meses hemos dado de alta cuatro equipos. O sea, ha sido una barbaridad, no paramos de, bueno, nos faltan horas en el día para poder hacerlo todo, pero bueno, la verdad que es que no podemos definirlo de otra forma que genial, porque en dos meses montar cuatro equipos no es fácil para nadie y más femenino. Entonces... Y el tema de, claro, uno habla de la ilusión, uno habla del deporte, pero también sale la parte económica. Patrocinadores, hay gastos, hay... Ahora mismo, como tú dices, las cabezas visibles son los que estamos asumiendo todo y ahora mismo, hasta que no arranquemos y la gente nos conozca, no podemos ir tocando las puertas sin que aún la gente vea algo. Entonces nosotros hemos decidido que esto es cosa de los dos y que vamos a arrancarlo solos y luego que la gente vea lo que estamos haciendo para poder ir a tocar una puerta y que vean lo que estamos haciendo. Me dijiste cuatro equipos, ¿no? Lo que ha sido un total de, ¿cuántas chicas? Pues creo que tenemos alrededor de unas 65 o por ahí, 65 o 70 chicas habrán. Cuatro equipos que son, como decían los maestros, ¿viste? A saber, dos futuros. Sí, pues tenemos tres equipos de fútbol once, un A y un B y luego tenemos un infantil cadete, que es fútbol once también y un fútbol sala que hemos montado. Bien, bien, ¿y dónde entrenan? Pues estamos entrenando entre ciudad deportiva, hogar provincial. Bien, ¿y hacen las veces de local? El primer equipo empieza ya la semana que viene en la liga en el hogar provincial. Los otros equipos aún estamos esperando que el patronato nos confirme dónde vamos a jugar. ¿Y a dónde quieren llegar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es la meta? Hombre, ahora mismo del primer equipo ascender este año. Bueno, hemos tenido que empezar de la categoría más abajo y entonces este equipo es el que tiene el primer objetivo, que el único objetivo que hay es el ascenso. Entonces, el primer equipo lo tiene claro. Los demás, pues nada, competir y sobre todo formar. O sea, queremos formación, que se trabaje la formación para llegar al primer equipo. ¿Qué jugadoras conocidas tienes entre el primer equipo de ImproSport? Pues conocidas, la verdad es que el que nos siguiera el año pasado con el Hércules Féminas, todas las chicas han sido fieles a mí y todas han seguido conmigo. Y puedo decirte que puedo destacar a todas porque todas tienen la misma importancia para mí por haber dado el paso, ¿no? De seguir el camino con algo nuevo, sin saber si iba a asistir, si se iba a hacer, si no. Entonces, la verdad que me quedo con todo el equipo. ¿Tus relaciones con el Hércules están rotas? Ahora mismo, no hay relación ahora. ¿No hay relación? No es que esté rota, no, para mí no. Yo he vivido muchas cosas buenas en el Hércules y tengo muy buena relación con muchos compañeros y sigo hablando. Pero es cierto que ahora mismo, pues no existe una relación. No puedo decirte más. Pero rota no, yo no he roto nada. No he roto nada. ¿Cuál fue tu gran acierto? ¿En qué sentido? En tu vida. ¿De qué te sientes orgullosa? Viste por la mañana cuando uno se enfrenta con uno mismo, se para frente al espejo y dice, me siento orgullosa de esto. Pues yo la verdad que me siento orgullosa de luchar cada día, de luchar, de haber tenido mil problemas, de haber pasado muchos problemas personales. Y al final, pues eso, llegar a cada día y pasar los días malos, pasarlos de la mejor forma. Pero sobre todo, como te digo, a mí yo creo que soy una persona que me caracteriza, pues, mi alegría. Mi alegría y mis ganas de hacer feliz. Me gusta mucho hacer feliz a la gente. Y yo, por ejemplo, el saber que yo a lo mejor estoy mal, pero hay una chica con problemas y tú puedes ayudarle, yo soy más feliz haciendo eso que quedándome quieta, ¿sabes? Entonces, yo cuando veo a las niñas jugar al fútbol y saber que encima las hemos traído nosotros, es que para mí eso quita todo, borra todo lo que hay. Todo lo malo lo borra. Entonces, la verdad que, bueno, no sé, pues decirte que me gusta mucho ver a la gente contenta. ¿Y en qué te equivocaste? Pues a lo mejor en no tomar alguna decisión antes de tiempo. Puede ser. ¿En tu vida o deportiva? Deportiva. Deportiva. Te he dejado ahí. El periodista hace silencio. Sí. ¿Qué? ¿Y tu objetivo cuál es ahora? Mi objetivo ahora mismo es que este club crezca. Tenemos un proyecto muy bonito y queremos que no quede en un supuesto proyecto. Que realmente la gente de aquí a un par de años vea lo que hemos hecho. Y estar felices, ¿no? Por lo que hemos conseguido. Porque estamos siendo una dinámica que creo que es la correcta. Y sobre todo, pues eso, ahora mismo es cumplir con este club. Y luego ya, pues, yo tengo otro objetivo que es entrenar. Cuando ya cuero de las botas. Y, bueno, siempre he querido marcharme fuera a entrenar. Entonces, a lo mejor, en unos años, si todo va bien y lo podemos dejar aquí arreglado, pues me gustaría marcharme fuera a entrenar. A entrenar afuera. Sí. Y en lo personal, como mujer, ¿cuál es tu sueño? Hombre, no sé, seguir creciendo como persona y, no sé, me gusta mucho la palabra de vive el momento. Y es a lo que me abstengo ahora mismo. Muy bien. ¿De amores? Bien. Bien. Sí. Como siempre. Aquí todo el mundo tiene algo siempre. ¿Eres feliz, Rubi? Sí, mucho. Mucho, mucho. Me quedo con eso. Muy bien. Gracias, Rubi. A ti. Rubi, Alexandra Fernández. No era fácil hace 19 años decir, quiero jugar al fútbol. No era fácil. Lo dijo, peleó, le dio rienda suelta a su pasión, a su ilusión, a sus ganas de hacer las cosas, se equivocó en algunas cosas, acertó en otras. Es la vida. Es la vida. Aciertos, virtudes. Cuchara de sal, cuchara de azúcar, sabía decir mi abuela. Cuchara de sal, cuchara de azúcar. Hoy quiere sacar adelante un club, junto con un hombre, lo vamos a invitar para que tome un café con nosotros. Noé Pamarote se llama. Y dice que su gran ilusión es entrenar, ser entrenadora y si es posible, ganar en experiencia entrenando fuera de España. Toque femenino, pero también toque deportivo. Se llama Rubi. Y en Alicante también se la conoce como la 23. Gracias por tomar un café con nosotros, como siempre. Han sido ustedes muy amables. Gracias. Y en Alicante también se la conoce como la 23.